Y esta que le presento es otra historia de un abuso de un funcionario, a estas alturas ya es exfuncionario. Salvador Vargas Ríos se desempeñaba como jefe de proyectos productivos rurales del Instituto para las Mujeres de Guanajuato. Luego de ser denunciado por pedir mil pesos a una comerciante artesana para dejarla participar en una exhibición de productos, este exfuncionario es investigado por la Secretaría de la Transparencia y Redicción de Cuentas. Así lo confirmó la directora del propio INMUJERES, Adriana Rodríguez Vizcarra. Salvador Vargas Ríos en la entrevista reconoció ser culpable de haberle pedido a una mujer artesana la cantidad de mil pesos. Rodríguez Vizcarra, la titular del INMUJERES, manifestó su rechazo a cualquier acto de corrupción que pudiera presentarse en el personal bajo su cargo y pidió el castigo que marca la ley si es que se le encuentra, se le comprueba la responsabilidad en estos hechos. Esta es la voz de Adriana Rodríguez Vizcarra. Bueno, a nosotros nos llega en esta semana una denuncia de una ciudadana que ha estado participando e inmediatamente atendemos, damos cuenta a Contraloría Interna y a, por supuesto, a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Ellos están iniciando ya la averiguación, están en el proceso. Ya en este momento la persona, el funcionario, decide separarse. Esto no quiere decir que al separarse se acaba la investigación, la investigación continúa. Y ese es el proceso que tenemos en este momento. El otro proceso es, por supuesto, el acompañar a la persona que nos trajo la denuncia, acompañarla también en todo el proceso y seguirla apoyando a ella como la hemos venido haciendo. Y, finalmente, pues que todo mundo, que quede claro que el Instituto rechaza cualquier tipo de acción que no vaya pegado a la legalidad y, sobre todo, que implique cualquier tipo de corrupción.